Venía de la escuela con mis hijos, fui a buscarlos, me quedé sin nada, todas mis cosas estaban adentro, mis papeles, las actas de los niños, todo se quedó adentro. Vi el caso porque me etiquetaron ahí en Facebook, me pidieron varias personas que te echáramos la mano, traigo aquí unas láminas, traigo una puerta. ¿Tú vives sola o tienes esposo? Sí, pero está afuera, anda trabajando afuera. A ver, vamos a ver, cómo, híjole, aquí quedó tu puerta, mira, ventanas, ¿ahí estaba el clima? Sí. ¿Qué tenías acá? El baño. ¿A qué te dedicas tú? Yo vendo ropa, ropa que me dan, pues yo la vendo, para salir adelante con mis hijos. ¿Tú con cuánto vives a la semana, Ana Olga? Yo gasto con la comida en la escuela. No. Tranquila. Te vamos a ayudar. Oye, vine a ayudarte. ¿Ok? Vine a ayudarte. Vamos a resolver esto. Tranquila. Ahorita, ¿qué es lo que más necesitas? Un lámina. Ahorita traigo unas láminas, ¿ok? Y te voy a mandar a comprar los montenes. Vamos a bajar las láminas, a ver, por favor. Estas láminas se van a cubrir como la mitad del techo, más o menos. Vamos a pedirle a la gente que te traiga más láminas, las que puedan, aunque sean usadas. Ánimo. Hay que echarle para adelante. La tragedia ya pasó. Ni modo. Tuvimos mala suerte de que esto nos pasara, ¿ok? Tú tienes que ser fuerte. Echarle para adelante. Ana Olga está sufriendo mucho, ella y su familia. Su casa se incendió hace apenas dos o tres días aquí en el puerto de Veracruz, en la colonia La Condesa. Una colonia bastante retirada de donde vive muchísima gente, pero que eso no sea un impedimento para venir a traerle algo de ayuda. Tráiganle láminas, tráiganle madera para que pueda tapar sus ventanas. Tráiganle puertas, tráiganle unas camas, colchones, lo que pueda ayudarle a ellos a retomar su vida normal. Esto es Ayúdame Pepín. Nos vemos en el próximo capítulo. Te saludo a tu amigo Pepín Ruiz.